¡Gracias por ver el video! ¡La lucha de la naciónera! ¡Que viva la lucha de la naciónera! ¡Que viva la lucha de la naciónera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Me ha venido usted! ¡Si, tú te entiendo! ¡Tú entiendes mi amigo! ¡Es que si mantendiese aquí al final vos no tengo un conflicto! ¡No es conveniente! ¡La normalidad de la tercera son esos señores! ¡La policía está en la restablección de la normalidad! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero si siguen mantendiese aquí! ¡Vamos a tener más poco! ¡Por supuesto, señora! ¡Vamos a ver una leyenda de Sanacán y la policía! ¡Que vayan a seguir manteniendo el orden! ¡Sí! ¡Pero! ¡Me acorda! ¡Yo creo que esta... ...ya tomaron la de la Junta de Gobierno! ¡Usted ha tomado la de la Junta de Gobierno! ¡Señor! ¡Señor! ¡Pero un momento! ¡Pero un momento! ¡Pero un momento! ¡No! ¡Hombre! ¡Está colocándose delante de la sede de comisiones obreras! ¡No, señor! ¡Estamos ahí sin hacer nada! ¡No tiene sentido! ¡Los controladores y las vallas estaban aquí! ¡Bien! ¡Yo lo que les planteo es que si es posible! ¡Yo digo que si es posible! ¡Que ustedes se retiren! ¡Pinarte a la normalidad! ¡Escuchen un momento! ¡Ya! ¡Escuchen un momento! ¡Hombre! ¡No le escucho más! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! Si se dan cuenta esto es así Es que no es razonable esto Es que no es razonable Intentar mantener este sistema no es razonable ¡Escuchen un momento! ¡Escuchen un momento! Ha sido impresionante Impresionante Solo por poner una valla en mitad de la calle No sé La violencia con la que les han detenido La violencia con la que les han tirado al suelo Entre 4 o 5 policías La violencia que han utilizado es una vergüenza Es una vergüenza la violencia que han utilizado contra chavales Que no tenían más de 20 años Unos tíos que tienen 40 y 40 y muchos años Esa es la forma de comportarse y esa es la forma de trabajar que tienen ite la violencia a encap空 ¿Y qué hago? Por favor loco... ¡¿Y lo que hago? A ver vamos a una emergencia Por favor, vamos a una emergencia ¡Apártense! Vamos a una emergencia ¡Apártense! ¡Vamos a una.. ¡Suscríbete al canal! ...por el hecho de que el dueño del bar al parecer se niega a cerrar el local... ...no, la cuestión ahí, ha entrado gente, si se puede estar hablando con él, no se niega a cerrar al parecer. ...se negocio con ellos para que se cierre, obviamente la presión de traer a mucha gente en la puerta del local influye... ...no es una decisión totalmente voluntaria, no lo sabemos, si cerrarían de moto propio... ...hay gente que les increpa porque están terminando de limpiar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva la luta de la Casa Verde! ¡Que viva la luta de la Casa Verde! ¡Que viva la luta de la Casa Verde! ¡Que viva limpio de avisito! ¡Que viva la Luta de la Casa Verde! ¡ piano! ¡We viva la luta de la Casa Verde! ¡Cl responsable de castってる Bak spot! ¡A ver, a ver! ¡Ven, que va a la batuta! ¡Mir o menos de estudiantes! ¡Fuego del hijo de puta! ¡A ver, a ver! ¡Ven, que va a la batuta! ¡Mir o menos de estudiantes! ¡Fuego del hijo de puta! ¡A ver, a ver! ¡No podemos ir al barrio! ¡No cabe ni tiempo! ¡Es que se te pierdas! ¡Qué dice, no! ¡Pues! ¿Alguna información? ¡Claro! ¡Que no nos dejan pasar! ¡Aparece porque están los andenes pechados y hasta nueva orden! ¡Y no nos dejan pasar! No se diga que nos hemos ido, que se que nos echan, ¿no? Vale, está ahora mismo la policía desalojando a la gente que permanece aquí. No sabemos ni al final ni al principio a medias para grabar, un poco al principio para grabarlo, pero tampoco al final, ¿eh? Lo que sea para que se puedan cargar y se vaya escarmentado a la gente, que es la instrucción que tendrán. Estoy hablando con la compañera de hablar de que nos quedamos más o menos en medio, no al principio, para perdernos lo que ocurra. ¿Vamos ahí con Antonio? Vamos ahí con Antonio. Puede que haya problemas, no queremos perdernos, tampoco queremos carnos al final porque a veces se han tomado represalia con toda la gente que está sin streaming. ¿Has hecho rato aquí? Unos diez minutos. Vale, ¿qué opinión tienes? Me parece un derecho de opinión final y creo que al igual que todo el mundo, la gente tiene derecho a la huelga, ¿no? Cuando eres votante tienes derecho a hacer esto. A cortar la calle, o sea, a pesar de, o sea, te refieres al derecho de, pues, quizás estar haciendo la huelga porque esto, bueno, políticamente dirán que esto no está autorizado y tal, esta concentración, no lo que sea. Políticamente esta gente ha votado. Sí. Tienen derecho a hacer esto. Vale, y a pesar... La policía tiene derecho a trabajar y los manifestantes tienen derecho a manifestar, es un derecho constitucional. A pesar del rato que llevas aquí, que vemos que te están coordinando bastante y tal, a pesar de eso lo asumes como, bueno, como más menor o algo así y ya está. No, no es como el menor, es un estado de democracia. La gente tiene derecho a hacer esto. Sí, sí. Ahí, ¿quién tiene derecho a trabajar? La policía está trabajando. Estás ahora mismo, te puedo preguntar, si quieres no me contestes, no sé si estás trabajando, no trabajas... Pues ya, pues va a mi tomar cuenta. Va al camino del trabajo. Bueno. Bueno. Yo me отличaba el gobierno. Pues ya, 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 pues ya. Después para trabajar, la política es el único camino. El único camino. La lucha el reú, her schooling. El único camino. No, 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 no es el único camino. La clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera. ¡Marra, que viva la lucha de la clase obrera! ¿Qué estáis reivindicando aquí? Estamos reivindicando la lucha de la clase obrera contra los recortes de la clase política a favor de la clase obrera ahora mismo. ¿Pensáis que vais a lograr algo aquí ahora? Pues, si no lo pensamos, que yo si lo pienso, es una forma de intentar que el resto de la gente de la gente se haga un cambio. ¿Veis que el gobierno va a escuchar y va a hacer un cambio? No, si no, no se importa lo que nos escucha. Queremos que el pueblo nos escucha. Gracias. ¿Para qué salís a la calle a reivindicar... qué estáis reivindicando? ¿Qué estamos reivindicando? Pues, todo. Es decir, que están viajando a los jóvenes sin futuro. Bueno, vosotras mismas. La universidad. Estamos retrotrayéndonos a hace... cuando yo era joven, te quiero decir. Reivindicábamos que el hijo va a lograr la universidad y ahora mismo nuestros hijos no van a tener futuro. No tienen derecho... no tenemos derecho a sanidad, lo tenemos todos. O sea, es que no nos están dejando ni ningún derecho. Por eso salgo a la calle. Por eso salimos. Por eso salen los chavales, que afortunadamente nos están... ¿Qué es lo que se va a lograr con estas movilizaciones de hoy? Hombre, yo espero que sí. Es un granito. Lo que yo sí que pienso es que tenemos que seguir movilizándonos. Más y más y más. Y que se nos oiga. Y tomar otras iniciativas. Eso. Hay que dejar caer los bancos. Hay que ayudar a la gente. Y los bancos se tienen que hundirse y que se hundan. Lo que no puede ser es que nos dejen a los demás hundidos en la miseria. Y, vamos, nos están llevando a la muerte, al suicidio. Esto es un terrorismo financiero, vamos, con todas las letras. ¿Creéis que el gobierno os va a hacer caso, os va a escuchar después de estas movilizaciones y que la juega general? Yo creo que el gobierno le da lo mismo. Que puede tomar algo de nota, pero, vamos, yo creo que le da un poco igual. ¿Qué le dirías a la gente que tiene los momentos abiertos? Pues le diría que aquí sí que le va notando a todo el mundo. Es decir, si yo no tengo trabajo, no puedo consumir. Si no consumo, al final no voy a ir a la ciudad a comprar. Y que esto es, ya esto ya no es una huelga, la de hoy. Esto ya no es una huelga laboral, que todo va a caer. La de hace años, es una huelga de todo laboral. Y que estamos todos juntos, porque al final, esto es como cuando cierran una empresa, que era la naval, cualquiera de estas. Que no solamente es de donde, la naval, sino de donde se vive toda la comunidad. Y mientras no lo entiendan, pues... ¿Cuál es la situación y qué estáis reivindicando aquí y ahora? Bueno, pues estamos reivindicando que frenen estos recortes a los servicios públicos, porque en la enseñanza pública llevamos ya unos cuantos años, en los que se ha reducido personal, se ha reducido atención a la diversidad, se han reducido medios, y bueno, pero no sé, que ya está bien, ¿no? Que la educación es, digamos, la base del futuro. Y eso es lo que estamos reivindicando aquí, junto con todos los demás sectores que están igual que nosotros, ¿no? Especialmente la sanidad. ¿Creéis que vais a conseguir algo aquí, ahora, con la Vuelva General y las manifestaciones que se están formando ahora? Yo creo que sí, que al final se acaban consiguiendo cosas, ¿no? Tenemos el ejemplo de los desahucios, tenemos el ejemplo de mucha gente que cuando ha peleado, en una pelea, en una lucha constante, ha conseguido que los políticos rectifiquen y que, por lo menos, que se sienten a hablar, ¿no? De lo que se trata y que... Porque ahora mismo da la sensación de que les importamos un carajo, ¿no? ¿Crees que el Gobierno va a hacer algo después de estas movilizaciones y de esta huelga general? Pues más que creerlo, espero. Y más que creerlo, espero. No me fío mucho, pero... Espero que sí, espero que entre en razón y se dé cuenta de que hay pilares básicos de la sociedad que no se pueden dinamizar. ¿Qué les dirías a los comercios que hoy están abiertos? Bueno, cada uno tiene sus razones para hacer la huelga, hombre. Sí que es verdad que te da un poco de pena que este tipo de movilizaciones que nos pueden ayudar a todos no tengan el seguimiento que tienen que tener, ¿no? Pero bueno, habría que preguntarles a ellos por qué no están. Acaban de entrar en la sede de Bankia. La próxima visita será con dinamita. 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 Bueno, a ver, en Villalba ha habido piquetes en la salida de autobuses, ha habido piquetes también en la primera industria así grande de Villalba. Y yo creo que lo más importante ha sido el rodealdad que ha habido hoy a las 11. Hemos visto lo que la autoridad llama un uso ponderado de la violencia. Es decir, han sacado a una persona, que la conocemos bien, a provocar a gente, una persona uniforme, y han intentado detener a dos personas, no han podido. Y la verdad es que esto también es una novedad aquí en la Guardia General de la Sierra. Nunca habíamos visto a la Guardia Civil intentando provocar incidencia. Eso es lo que a mí me ha parecido. Y también es una manifestación de aquí a las 12, que es una victoria importantísima sobre el miedo. Habíamos un grupo de personas que han entrado en una sucursal de Caja Madrid, pacíficamente, pero haciendo mucho ruido. Y ha sido bonito, por ejemplo, la reacción de empleados, que sabían que esto no iba con los empleados de Caja Madrid, ¿no? Directamente iba con Bantia, con Rato, con los desahucios. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que ha decidido el día, porque tenemos por delante quién sabe qué. Porque estamos, y ahora estamos muy motivados, y somos más gente, aquí en Amari somos más del doble que hace todos seis meses. Y vamos a ver. Bueno, explícanos un poquito por qué estés aquí encerrados, aquí en la biblioteca de la Atenería de Pinto. Los trabajadores del Ayuntamiento de Pinto nos hemos encerrado después de que se ha presentado un escrito con 200 firmas, referente al decreto que ha adoptado el Gobierno, y como el equipo de Gobierno lo ha aplicado a los trabajadores de las incapacidades laborales temporales. Siendo, consideramos que ha sido de la manera más restrictiva contra el trabajador en su aplicación. Solicitamos que se conceda a los trabajadores del Ayuntamiento lo mismo que se está concediendo a otros ayuntamientos. Que se aplique el máximo permitido en ese decreto. En contestación, lo que nos dicen es que no procede en un principio, que tienen que hacer un recuento económico de qué cantidades les podría suponer, y que lo principal para ellos es no efectuar ERE ni despidos de trabajadores. Esto es lo que se han contestado. En caso de que nos escuchen, ¿pensáis a continuar? En principio pensamos continuar, claro. El encierro hemos decidido que vamos a seguir aquí hasta que nos aporten alguna solución. Facible para todos. ¿Cuántas estaciones cerradas hay dentro? Aproximadamente unas 37 personas. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Aquí estamos desde la valla porque no nos han dejado entrar. Concejal de seguridad y la policía dicen que como está cerrada no se puede entrar. Así que le hemos llegado a hacer desde fuera. Un poco ahora habéis escuchado todo lo que es el comunicado. La última manera es mantenerse a la voz. No entiendo a la red. Ahí invitaré a la alcaldesa. Aquí es porque llevamos mucho tiempo luchando para que podamos participar en las decisiones que nos afectan a los ciudadanos. Queremos participar, queremos que la democracia sea transparente, que sea participativa. Estamos cansados de luchar contra una pared y ya hemos de decir basta, que nos lo están robando todo. Las pensiones, los derechos sociales, los derechos laborales, los servicios sociales, nos lo están robando todo. Y la democracia inclusive. Gracias. 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 Gracias.